¡Hey! Espero que sigas excelente. En esta ocasión quiero hablarte de un listado de artistas que cometieron una serie de errores que le salieron muy caros. Y la lección que aprender aquí es que no importa lo popular que seas o los recursos que tengas, el que la hace la paga. Entonces acompáñame a ver al berrinchudo o a la nojona, al prejuicioso o a la desafinada, entre muchos otros. Entonces arrancamos con el debut y despedida de Ashley Simpson, la hermana de otra cantante famosa llamada Jessica Simpson. Y bueno, lo que pasó es que durante el debut de Ashley por cadena nacional y empiezan a sonar los primeros acordes de un tema, pero con la voz pregrabada de otro tema. De ahí, como diría Manuel, todo se derrumbó. Ashley hizo un bailecito de los nervios y se quedó paralizada. Ah, pero este no es el fin de la historia. Si bien este es un error que te cuesta bastante credibilidad, Ashley apareció al final del programa para echar por la borda a su banda diciendo que habían empezado a tocar la canción equivocada. Y mira que se equivoque uno tal vez, pero no los cuatro. Además lo que falló fue la pista de voz. Y más o menos con una línea similar, pero muchos años antes, está el dúo Millie Vanille, que con su éxito de Girl You Know It's True se impulsaron hacia lo más alto de las listas de popularidad. Entonces, ¿qué podría salir mal? Pues qué tal una pista pregrabada que falla en pleno show, haciéndote quedar en ridículo frente a 80.000 personas. El detalle es que la pista estaba siendo reproducida a través de un minidisc, uno de los formatos menos resistentes a las vibraciones y a los sonidos altos. Pero el verdadero problema es que Millie Vanille nunca cantó. Se trataba de un proyecto de estudio elaborado, y cuando esta información salió a la luz, el dúo se vio obligado a regresar sus Grammys. El grupo planeaba un regreso, pero lamentablemente Rob Pilatus murió en 1998. Robin Tech es un cantante y compositor americano que ha trabajado con los mejores de los mejores. A primera vista se ve como un tipo bastante inofensivo, pero si quieres saber dónde se equivocó, mira esta imagen. Y sí, durante los VMAs del año 2013, Robin hizo un dueto con la mismísima Hannah Montana, y juntos, en busca de algo atrevido y emocionante, terminaron en el callejón de lo vulgar. Y aunque la mayoría de nosotros sabemos que todo esto está montado, a la esposa de Robin no le pareció nada gracioso. Entonces, poco tiempo después de la presentación, lo dejó. Y mira que Robin intentó corregir ese error por mucho tiempo, hasta le dedicó un álbum, pero la decisión ya estaba tomada. Y en el siguiente puesto tenemos a Janet Jackson, y como muchos de ustedes pueden recordar, fue el plato fuerte durante el medio tiempo del Super Bowl número 38. ¿Dónde está su error? Preguntas tú. Y yo digo que la culpa fue del único miembro de NSYNC que canta. Resulta pues que estaban ahí emocionados, bailando, haciendo unos pasitos, y durante un momento clave, Justin debía jalar la chaqueta de Janet para exponer un coqueto sostén. Digamos que se le pasó un poquito la mano. Si bien fue accidental, este error les costó 550 mil dólares a la cadena de transmisión, un veto para Janet en eventos posteriores, y la devolución de 10 millones de dólares en patrocinios. Entonces todo mundo perdió, menos el hombre que jaló el sostén. Seguro recuerdas a Sinead O'Connor por su versión fantástica del tema de Prince Nothing Compares to You. Y casi todo el mundo solamente sabe dos cosas de Sinead O'Connor, lo que acabo de decir, y también que es la mujer que alguna vez rompió la foto de Juan Pablo II. Para ella era una forma de protestar por los escándalos de abuso infantil alrededor de la iglesia. Pero cuando la mayoría del mundo vio esta imagen, pensaron que se trataba de algo literal, contra el Papa. Por supuesto, esto causó indignación alrededor del mundo, y la carrera de Sinead O'Connor no volvió a ser la misma. Aún así, con el pasar de los años, ha tenido varias oportunidades en diversas entrevistas, de decir qué fue lo que pasó realmente, y ahora no subestima el poder de las imágenes. El siguiente número se trata del cantante de Green Day, que para ser parte de un grupo punk, había estado relativamente tranquilo toda su carrera. Pero como podrás ver en este video, Billy Joe no necesita mucha gasolina para encender su mecha. Resulta que en el festival iHeart Radio de 2012, el set de Green Day fue recortado de una hora a 25 minutos. Estos ajustes logísticos de última hora, fueron hechos para darle un poco más de espacio a Usher, el artista encabezador de esa noche. Esto fue suficiente para encender la ira de Billy Joe Armstrong, y con justa razón, entonces se gastó los últimos minutos que le quedaban, para destruir su guitarra, todo lo que pudo en el escenario, y un masterclass de groserías que no se le olvidan a nadie. Esto sí fue extraño, el guitarrista británico de Blueser y Clapton en una controversia. Y como el asunto es bastante desagradable, me veo en la necesidad de ser breve y evitar dar tanto detalle. Resulta que en un concierto del año 1977, y bajo la influencia del alcohol, el guitarrista dejó de hacer lo que mejor hace, para empezar a discutir el tema de qué grupo racial en particular debería permanecer en Inglaterra, y quién no. Por supuesto, el Eric Clapton que vemos hoy es un hombre muy cambiado, pues ha dejado los excesos en el pasado. Y en diversas ocasiones, ha expresado su arrepentimiento, por muchas opiniones y palabras de su juventud. Finalmente no se vio afectado a largo plazo. Una de las reglas que hay aquí en el top, es que no puedo repetir artistas. De ser así, Enrique Iglesias ocuparía como tres lugares de este top. Sin embargo, el crimen siempre es el mismo, cantar horrible. Y mira que no es cuestión de gustos, porque han aparecido varios videos que siempre cuentan la misma historia. Escuchaste un pedacito de una pista, donde los elementos que maquillan la voz de Enrique, han sido atenuados, y su voz en vivo, ha sido amplificada al máximo. Definitivamente no puede ser tomado como un acto de buena fe, porque esto nunca arroja resultados que pongan en buena luz al artista. Sin embargo, Enrique ha refutado estas acusaciones, cantando en vivo en estaciones de radio. Entonces, ¿quién hizo...? La banda Maroon 5 no estaría en este conteo, de no ser por su aparición en el Super Bowl de 2019, que no impresionó a nadie. Hay que recordar que, históricamente, el medio tiempo del Super Bowl se reserva para eventos del más alto calibre. Lo mejor de lo mejor ha pasado por aquí. Paul McCartney, Prince, Michael Jackson, etc. La próxima vez que pienses salir con una voz así, y sin camiseta, recuerda que podrías estar cavando tu propia tumba. Pero bueno, no es que me caigan mal los Maroon 5, sino que el recibimiento fue realmente pobre, y viendo la actuación completa, te podrás dar cuenta por qué. Y si te aburres, va a haber el de Michael Jackson, para que veas el caso opuesto. Y el último número es para, lo mejor o lo peor, como quieras verlo, Fergie, la exintegrante de los Black Eyed Peas, que se une a la cadena de otros cantantes, que insisten en sazonar demasiado su interpretación del himno nacional. En México ya le pasó a Julio Preciado, ¿te acuerdas? Volviendo a este video, Fergie empieza a ejecutar una especie de vibrato maligno, donde se empieza a sacudir su mandíbula poco a poco, y después toda la tierra. Una interpretación que nos pudo haber dejado en lágrimas a todos, más bien nos preocupó. Lo bueno es que Fergie es una profesional, y sabe sacudirse esas cosas, sin problema alguno. Acabas de ver, a los artistas que arruinaron sus carreras, en meros segundos. Nos vemos el siguiente capítulo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes, y dale like al video si te gustó. Yo soy Carlos, y nosotros somos EDC.